El circo al sol Pero que va a ser memorable Como verán, somos dos jefes de pista Dos, no uno solo Y es que este circo ha tirado la casa por la ventana Pero si tenés que estaba en la casa Ya ves, me han dejado la silla de ruedas Y encima lo cobramos Un circo Un aplauso Un circo que ha superado los conceptos tradicionales y antagónicos de este espectáculo Y que ha logrado la perfecta síntesis No he entendido nada Pero bueno, yo sí Un circo en el que presenciarán actuaciones variadas No he entendido nada Pero bueno, yo sigo Un circo en el que verán actuaciones variadas Un circo que aúna las ideas de Phineas Wagner Con las más novelosas del gran Cirque du Soleil Joder, cómo pronuncia el tío Oye, lo mismo en inglés que en francés Bueno, pues eso, lo que ha dicho él Un circo Que combina los fenómenos más extraños del presente Con las mayores destrezas nunca vistas Que combina lo tradicional Con la más rabiosa actualidad Joder, cómo habla el tío Bueno, dejemos esto y pasemos a nuestra primera actuación Se trata de una figura de talla mundial Un personaje que nos ha costado mucho trabajo encontrar Bueno, me atrevo a decir que es un fenómeno único Con todos ustedes, Pepe Rodríguez Pepe Rodríguez, es para nosotros un placer tenerle nuestro espectáculo Y díganos ¿Cuál es su especialidad? Yo soy Pepe y soy un político honrado Increíble, señoras y señores Pepe Rodríguez, el político honrado Un fuerte aplauso para él Bueno, el político honrado Y díganos, Pepe ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué número nos va a hacer? Voy a representar dos números realmente difíciles El número del sobre y el número del máster Y para ello necesito el máximo de silencio y concentración Ya lo han oído, señoras y señores Silencio y concentración Adelante, Pepe Atención, señoras y señores Ahí tienen a Pepe Rodríguez Atención, parece que se le acerca alguien Bueno, por la pinta que tiene Parece, sí, sí, parece un constructor Trae un maletín en la mano A ver, que se saca algo de la chaqueta Atención, atención, señoras y señores Es un sobre Un sobre Y parece que está lleno de dinero Bueno, el constructor se lo tiende a Pepe Se lo entrega a Pepe Pepe está dudando Pepe, coge el sobre Atención, coge el sobre Cuenta el dinero Qué lucha terrible la de Pepe Rodríguez Señoras y señores Pepe lucha Pepe duda Y Pepe lo consigue Prueba conseguida Sí, señor Un fuerte aplauso Lo inaudito Pepe Rodríguez El político honrado Pero vamos Vamos a por la segunda prueba De nuevo está Pepe paseando Ahí le tienen concentrado para no equivocarse Vuelve a aparecer alguien Señoras y señores Pero Sí, sí, sí Es un rector universitario Y trae un máster en la mano Atención Se acerca Pepe Pepe no quiere No quiere No quiere nada Pero El rector le ofrece el máster Pepe Rodríguez coge el máster Lo desenrolla Le quita Lo mira Lo lee Vuelve Vuelve Sí, sí Es un máster Y señoras y señores Vuelve a conseguirlo Recién llegado desde Utopía Señoras y señores Pepe Rodríguez El político honrado Un fuerte aplauso El número que presenciarán a continuación es una exclusiva mundial del Circo al Sol Hemos recorrido España entera hasta encontrarlo en lo más recóndito de nuestra piel de toro Se trata de Francisco Jesús Rodríguez Un fuerte aplauso para él Y díganos Francisco, ¿cuál es su especialidad? Que no me gusta la tortilla de patatas Increíble señoras y señores Han oído ustedes bien Francisco Jesús Rodríguez El aborrecedor de la tortilla de patatas Conocemos a gente que no les gusta el queso Gente que no les gusta el fútbol Incluso gente que no les gusta el vino Pero es absolutamente insólito Encontrar a alguien que no le guste la tortilla de patatas Dejamos a Francisco Jesús que se concentre Para realizar su número ¡Vamos Alba! Ha salido un camarero Ofrece un pincho de tortilla de patatas Con huevos de corral y patatas de huerto Se ofrece el camarero Escúchame Coge el pincho de tortilla Lo mastica Y lo escupe Viene absolutamente insólito Absolutamente insólito Insólito Pero no se asombren todavía Porque viene el más difícil todavía Ahí está el camarero otra vez El mismo Trae un pincho de tortilla De tortilla de regino Que es más que una tortilla Se la mete en la boca Lo mastica Y lo escupe Increíble señoras y señores Ahí tenemos a Francisco Jesús Rodríguez El aborrecedor de la tortilla de patatas ¡Gracias!